y y acaso que me ha enseñado a tocar la cámara no y que poncharlo yo voy a hacer la arreglada te voy a mandar a una de la esquina vamos a la esquina que me dice que me dice que me va a hacer anda angelito y que mire este brother ah que decir mira ahi ya no hace nada va directo hasta que termine la pelea para que diga uno de quien ganó por la sección mira quien gana y lo vuelve a encender si mientras vos mientras vos no mire el fallo hasta que el fallo ahí si ya esta hermosa descansa y deja la puerta que podes y esta la materia y 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